¿Todas las palabras tienen un gesto en particular o si no tiene uno, se deletrea así letra por letra? Lo que se deletrea en su mayoría son los nombres y las cosas que no tienen seña, pero la mayoría de las cosas tienen seña. Oye, por ejemplo, palabras así larguísimas que no tienen seña. O sea, estoy pensando en alguna... Jurisprudencia. ¿Y ahí sí te tienes que aventar letra por letra? Sí, es letra por letra. Si estoy en un evento, pues así, si yo desconozco la seña de jurisprudencia, por ejemplo, me tocó en un juicio, entonces ya fue como que más con el abogado. Oye, ¿pero qué le quieres decir? La verdad, yo desconozco que sea la jurisprudencia, etcétera. Entonces ya, él me va explicando y yo le explico al sordo. Porque también, digo, para hacer el gesto de una palabra tan larga, digo, pues al final es una cantidad de segundos donde ya está prácticamente ocurriendo otra palabra que tienes que estar escuchando y tienes que estar interpretando. Sí, tu cerebro tiene que estar manejándose muy, muy rápido porque si no se te va. ¿Cómo vives tú? O sea, digo, me imagino que es diferente un evento en vivo a un evento donde, pues, tienes una participación grabada, donde te puedes preparar con las palabras. Pero ¿cómo vives cada uno? El en vivo, por ejemplo. En vivo se me hace muchísimo más fácil a cuando ya es grabado. Bueno, en vivo lo voy haciendo de manera simultánea. Vamos a la par. Unos segundos de diferencia. Cuando es grabado, como suelo subir canciones, una que otra canción, grabo el video, se los envío a ellos y luego ellos me dicen, sí, la entiendo. No la entiendo. Hay que grabarlo otra vez. Gracias.